La comercialización de viajes del Inserso para la próxima temporada arrancó este viernes, en medio centenar de agencias de la provincia, que presentaron imágenes de colas desde primera hora de la mañana para conseguir el destino deseado. Queremos ir a un destino que no viene, no está, entonces tenemos que coger los destinos que hay. Hasta el lunes, los mayores de 65 años que participan en este programa podrán reservar y comprar sus vacaciones, sin embargo, las agencias no recomiendan demorarse. Hay opciones agotadas a primera hora de la mañana. Pues mira, nosotros queremos ir a Ceuta y Melilla. Y vamos a ir, o tenemos pensado ir, o a La Manga o a Lloret. Muy bien, muy bien. Y si ya no sabemos dónde acá nos van a ofrecer, pero bueno. A elegir, voy a elegir Murcia o Andalucía. Para la mayoría de ellos, este no es su primer año, sino que repiten experiencia. Estuvimos en Salou y en Benidorm. ¿Ya han ido? No, ya hemos ido otras veces con el insercio. Hemos hecho viajes culturales y hemos hecho del otro tipo. Y muy bien, cualquiera de ellos. El objetivo de los viajes es facilitar la incorporación de las personas mayores a los circuitos turísticos, paliando a la vez la estacionalidad del sector. Con esto, los senior hacen viajes a precios muy reducidos. Ocho días a la costa peninsular cuesta 209 euros, mientras que a Ibiza, 188 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!